No voy a hablar del gobierno provincial, pero al Pampán y al vino vino, las cosas no se están cumpliendo como se tendría que cumplir. Evidentemente, no sé, comandante Lory, que a mí me gustaría que después diga unas palabras, aunque no quiera hablar en el día de hoy, pero realmente ese millón seiscientos que viene de Nación y que a lo mejor se ha cobrado algo, o lo que viene de provincia que no se ha cobrado nada, pero estamos muy preocupados. Porque lo mismo que le está pasando a ustedes, no está pasando a nosotros, estamos muy cortos de plata. Eso no es para cubrirme, cuando necesiten algo que no sea plata, vengan a la municipalidad. Pero realmente la situación es muy difícil. Y cuando sea plata que tengamos que poner algo, también en el último de los casos pondremos y saldremos a jugar juntos. Pero estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por la situación económica y estamos muy preocupados por la situación económica de los bomberos, por eso nosotros, conjuntamente con la solidaridad de muchos intendentes, de muchos intendentes que han firmado un decreto parecido al que tenemos, de distintos signos políticos, casos del intendente de Chacabuco, si no me equivoco, el amigo Ayola, que es de otro signo político, también se ha preocupado por los bomberos de su pueblo y ha salido a refrendar el mismo decreto que sale Salto a refrendar. Y que se lo va a mandar a toda la provincia de Buenos Aires, a las honorables cámaras de diputados, a la provincia de Buenos Aires y a la Nación, para saber lo preocupados que estamos para que nuestros bomberos puedan seguir trabajando como están trabajando hasta ahora. Podemos entender que los bomberos tengamos que hacer sonar la sirena para que nos escuchen. Nosotros no estamos acostumbrados como bomberos a reclamar simplemente lo que estamos diciendo, que no está bueno lo que nos está pasando, que necesitamos que se cumpla con la ley, que ese dinero, que en gran parte ayuda a las instituciones, hay otras que necesitan de ese dinero para poder subsistir. que en cualquier punto del país, los bomberos voluntarios son iguales que los bomberos voluntarios de Salto, ponen alma, corazón y vida, tengan o no dinero. Y esos dineros no son del fondo o de las arcas del Estado, sino son de las primas de seguro que ponen cada uno de los que contratan un seguro de un automóvil o de un incendio. Entonces, la verdad, estamos muy preocupados, pero muy preocupados más allá del dinero, porque yo sé que el dinero más tarde, más temprano, va a estar. Estamos preocupados por este trato. Creo que los bomberos voluntarios no nos merecemos ser parte de un problema. Y hoy nos sentimos mal porque somos parte de un problema. Sabemos que tenemos que manifestarnos, sabemos que dentro de pocos días vamos a tener que ir al Congreso a hacer un abrazo, y que no sabemos si tenemos que seguir haciendo reclamos. Y la verdad, nosotros no somos parte de un problema, no nos queremos sentir parte de un problema, porque en cada comunidad nosotros somos parte de la solución. Y queremos seguir siendo parte de la solución. Cada vez que nos llaman, nosotros queremos aportar lo nuestro para ser la solución, no el problema. Eso es lo que los funcionarios, los que les toca conducir, los que tienen los dineros de los bomberos, es eso lo que estamos reclamando. Queremos seguir siendo parte de la solución. No está bueno lo que nos está pasando. Ojalá reflexionen. Nosotros no queremos, no queremos, obviamente que saben que vamos a seguir prestando servicios, eso es incondicional, porque nosotros nacimos en la comunidad, nos debemos a la comunidad, y es la comunidad la que aporta a los bomberos, y lo estamos viendo ahora, a pesar de la situación, golpeando casa por casa, la gente responde y sigue comprando nuestra rifa, que es el principal sostén que tienen los bomberos. Entonces, lo que nos molesta es esto, que nos lleven a una situación de protesta que no está bueno. Nosotros no estamos para perder tiempo, y la verdad le estamos poniendo mucha energía a un conflicto, que en realidad deberíamos estar preocupados en otras cosas importantes que estamos viviendo, como este, como lo que está haciendo la Federación de la Provincia de Buenos Aires, construyendo su centro de entrenamiento, como los camiones que ha comprado, que justamente están aquí en nuestra ciudad, que se van a equipar, que va a ser el primer camión de la República Argentina, que va a tener justamente toda la herramienta para cuando ocurran casos como estos. Y la verdad, tenemos que estar preocupados en esta situación. No nos gusta el destrato, ojalá se reflexionen, no tiene que haber ni ganadores ni perdedores en este conflicto, apelamos a la buena voluntad de las autoridades que reflexionen, queremos sentarnos a ver cómo podemos solucionar este conflicto, porque, como dije recién, somos parte de la solución y no queremos ser parte del problema.